Tercer y cuarto puesto para Cerro Largo y la selección de Madonada La va a sacar la pelota Almeida, tiro arriba para Andrés, le pone el cuerpo, gana con la cabeza, se queda con ella Va el botel, tocó la pelota para Martínez, Martínez que capa por derecha, el pelo por izquierda, suena tan por izquierda Se enrieda Marcelo, Marcelo la tiene, levantó la cabeza, manda al medio, viene para Andrés La bajó, tiene para disparar, tocó para el pelo, Andrés tiró ¡Gol! ¡Y de la barbeza! ¡Ooooh! ¡Andrés, tricolor, Serrana! ¡Oscar A3 Arneta! ¡Una que jure para las cosas importantes! ¡El quinto y campeón del partido! ¡La belleza es la lista de la zona de este del país! ¡Que abrazan los hinchas en la tribuna! abrazan los jugadores al cuero me quedo con las palabras del ADD el futbolista que no tan pegue será otro día el mal donado gracias a Dios que lo tenemos es un jugador en el hombre aplaude la hinchada alguien se pone de pie a los 44 minutos del segundo tiempo la vallega 1 mal donado 0 Oscar Andriza el pelo derrota del mar y lo dijimos y lo pedimos y lo recalcamos me parece que esta historia se repite como en el campo que entra derrota y liquida el partido y porque hay clase y porque hay categoría y porque sabe definir y porque sabe ubicarse y porque sabe como se debe resolver estas situaciones como los dioses un crack verdaderamente por derrota gana la vallija el clásico nuevamente a mal donado 1 a 0 golazo de perfumería García tiro libre de lleno tampones mi chicha no llegó nada ahora le queda la pelota llenta que devuelve violentamente arriba para buscar a Andriza le quedó la pelota a Andriza tiro 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 La Bajocas en el punto penal, se dio media vuelta y acabó arriba contra la recta izquierda, gana la Valleja 2, Maldonado 0, Pablo Andriche y la Valleja más finalista que nunca, Guelmar. ¡Qué golazo, mamá mía, con el arco entre cejas y cejas, Pablo Andriche, créanme, la puso en el ángulo superior izquierdo, un golazo, llave liquidada, la Valleja finalista del Este, gana 2 a 0 a Maldonado. ¡Golazo de Perfumería García!